Y lo soltaron, ¿por qué? Porque negociaron, negociaron con la policía de auxilio judicial y eso lo hizo público la prensa y lo desmintió auxilio judicial, lo desmintió que tuvieron al palidejo preso y el palidejo estuvo ahí. Ahora están vinculando a este Guillermo Blandón, al Rostrán, al no sé quién, que ahora mismo por el mismo nervio y las cosas no se me vienen a la mente, lo olvido, lo están vinculando con mis hermanos, si ellos lo estuvieron ahí, ¿por qué lo soltaron? ¿Dónde está Guillermo Blandón? ¿Dónde está el Rostrán? ¿Dónde están entonces? ¿No es obvia la corrupción de la policía? Es obvia, lo que les han montado a mis hermanos es una gran trama, ya nosotros vamos a destapar la olla, la olla ya está destapada y vamos a ir sacando todo, 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 porque le vamos a permitir, vamos a dar videos, le vamos a entregar videos porque ya llamamos a nuestros familiares en el extranjero, porque nosotros sí les vamos a facilitar videos a los medios de comunicación de los altos comisionados, celebrando con el palidejo. Si mi hermano es en realidad culpable en los hechos que lo estaba apuntando, ¿qué pasó si Guatemala mandó a hacer un escáner de Henry Fariña desde Panamá hasta Guatemala? A ver si tenían delito, alguna sospecha, algo ilícito en lo que él se haya dado. Y Guatemala fue uno de los primeros, Nicaragua fue uno de los primeros que se pronunció, dijo Henry Fariña está limpio, aquí se le investigó a este hombre y está limpio. Igual Costa Rica, igual El Salvador, Honduras y de la misma manera Guatemala, Panamá igual. Guatemala como tiene, es más, el gobierno de Guatemala le presta seguridad a mi hermano. ¿Por qué? Porque como dice el gobierno, Henry Fariña es testigo protegido, es testigo protegido del gobierno de Guatemala. ¿Cuál es el interés del palidejo de estar aventando billetes fuertes a los corruptos que están dentro de las instituciones de la Policía Nacional y Auxilio Judicial? Que Henry Fariña esté muerto o esté preso. ¿Por qué? Porque si Henry Fariña, que es el único testigo clave para hacerle justicia a la muerte de Facundo Cabral, no se hace presente en el juicio del 28 de mayo en Guatemala, el palidejo va a quedar libre y la muerte de Facundo Cabral va a quedar impune.